Bueno, como veis lo tenemos todo preparado, no sabemos dónde tenemos que ponerlo. Pero bueno, eso era propio de aquí, vamos a ver. Una cosa clara que suele pasar, nosotros aquí tenemos una cuadrilla, muy maja y muy amplia. Las cuadrillas interpretan la música a la época que le corresponde. Los grupos folclóricos venimos a ser iguales que una cuadrilla, pero simplemente quedamos espectáculos. El espectáculo es decir que nos trasladamos a una época. El grupo de La Palma está trabajando en el siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX. Entonces por eso, ir vestido y todo ese año un poco, trasladar a época. Las cuadrillas pues hacen la música actual, lo que ha perdurado en años al tiempo que le toca a vivir. Nosotros no, nosotros somos más arcaicos y nos vamos dos siglos para atrás. Por eso antes no se coordinaban mucho y por eso nos falta. La falta de coordinación es porque así luego nos ha salido. Gracias. 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 Gracias.